Música Atenoticias Charlas sobre ingresos y suplencias en los Ministerios de Salud y Desarrollo Social Sobre el tema, Jorge Hoffman opinó Bueno, está abierta la inscripción para los cursos de verano Los cursos son absolutamente gratuitos para todos los afiliados Cursos para asistentes escolares, para la administración central Para todo lo que significa el área de informática Y además, para aquellos que se inscribieron para ingresar al Estado Se hizo hace poco la convocatoria para salud También vamos a hacer una serie de talleres absolutamente gratuitos Para que se capaciten para la evaluación correspondiente En el proceso de selección Insistimos, son cursos gratuitos para todos los que se inscribieron Para ingresar en el Estado La temporada se disfruta a pleno en nuestro predio Y hotel Colonia de Vacaciones Nuestros afiliados disfrutan de agradables momentos El predio en general es espectacular Hay patio cervecero que cuentan también los días viernes y sábado O sea, hay momentos para poder pachanguear Que es lo que nos gusta también a los santafesinos Y bueno, la estamos pasando muy bien Acá se puede venir toda la semana Está de lunes a lunes Es espectacular el hotel que tiene ATE Por referencias es muy, pero muy, muy lindo Es todo, todo maravilloso La verdad que de 10, mejor imposible Yo soy Joaquín Mateo Tengo 13 años, vivo en Rosario Vine acá de vacaciones una semana Y la verdad en el hotel precioso El aire acondicionado, un amor Todo así, genial La pileta me encantó bastante Y bastante bien, o sea, cómo se manejan acá Muy bueno, me encantó ATE invita a informarte por distintos canales de comunicación El gremio ofrece múltiples formas de mantenerse al tanto De todas sus acciones y actividades Todo lo que tenés que saber a través de nuestra página web La red social Facebook, Twitter y nuestro habitual microtelevisivo También te podés comunicar telefónicamente O acercarte a nuestra sede gremial Seccionales y delegaciones ATE Noticias O acercarte a nuestra sede gremial